Ese es el debate aquí en el Distrito Federal y en la zona conurbada, pero en Baja California también hay un debate. El Fondo Mundial para la Naturaleza exige a la Semarnat cancelar las autorizaciones de construcción para el proyecto Cabo Cortés. El Fondo Mundial para la Naturaleza urgió a la Semarnat a cancelar las autorizaciones al proyecto Cabo Cortés en el municipio de Los Cabos, al asegurar que este representa una seria amenaza para la sustentabilidad ecológica de Cabo Pulmo, considerada la reserva marítima más saludable a nivel mundial. No es ambientalmente viable y pone en riesgo la sustentabilidad ecológica. El proyecto Urbano Costero, concesionado a la empresa Hansa Urbana, tiene una infraestructura dos veces más grande que la que existe en el corredor turístico en esta zona, por más de 11.000 habitaciones, que no solo afectaría a los arrecifes de coral, sino a la propia población, ya que, además, la empresa podría extraer agua de un acuífero en una región semidesérfica. El proyecto Cabo Cortés no se encuentra debidamente asegurado, ni su propósito está justificado para las ciudades, pueblos y comunidades locales. Aunque la Organización Internacional reconoce el esfuerzo de la dependencia a favor de la conservación de Cabo Pulmo, señala que la autorización parcial otorgada no garantizará que la zona no resulte afectada. La manifestación de impacto ambiental de la empresa minimiza la posibilidad de impactos, aduciendo que las corrientes en esta zona fluyen de sur a norte, que van a alejar los contaminantes que ellos produzcan hacia el norte, y que no habrá impacto alguno sobre el arrecife. Autorizar partes de ello, o parte del proyecto, solamente pone en riesgo la salud ambiental de todo el ecosistema. El Parque Nacional de Cabo Pulmo es una reserva marina de más de 7.000 hectáreas que alberga especies migratorias como el tiburón ballena, mantas gigantes, ballenas jorobadas, tortugas marinas, entre otras especies. TBCN, Alexandra Gás.